¿Qué es la ecuación linea? La solución de la ecuación Que era que estaba abajo Y sub cero por la menos integral Y este sub cero Y este Con esto, al encontrar la solución Ya probamos La existencia De la solución Lo que me falta hacer ahora Es probar la unicidad ¿Sí? ¿Cómo se demuestra La unicidad? Siempre Por absurdo Suponiendo que hay dos ¿No me acuerdo? O sea La idea fundamental acá es Que para demostrar Unicidad Necesariamente Suponemos que hay dos Entonces Por un lado Suponemos Vidente Y vidente Soluciones ¿Sí? ¿Qué pasa? Nosotros ya vimos Sabemos que esta función Es solución Eso es lo que vimos en la clase pasada Esa función Es solución Que fue la que hallamos ¿Qué tengo que decir? El hecho es que Ahora Yo tengo que probar Que la otra función G de T ¿Qué me tiene que dar? Me tiene que dar lo mismo ¿Estamos de acuerdo? Tengo que probar Que cualquier otra Solución De esa ecuación Me tiene que dar lo mismo ¿Sí? Ahora Si G de T Es solución De la ecuación Diferencial ¿Qué tiene que cumplir Necesariamente La función G? Para que sea Soluciones Verificar de cosas Solo la ecuación Y la ecuación inicial Las dos cosas Entonces La idea fundamental Es que si es solución G prima D T ¿Cómo está escrito? Max D D T O G de T Es igual a cero Y G De T sub cero Es igual a I sub cero ¿Sí? La idea Es de ver Aprobar que Esto es igual a fin Para probar eso Me voy a definir Una función Auxiliar Que es La función Auxiliar H de T Va a ser La siguiente G de T Por E a la integral Entre T Y T Esa es Mi función Auxiliar ¿Sí? ¿Sí? Se supone Que Yo tengo que probar Que G de T Es igual a fin O sea Tengo que probar Que G de T Es igual a esto Ahora Si G de T Es igual a esto ¿Qué le pasa A la función Auxiliar? ¿O qué Tengo que Demostrar yo De mi función Auxiliar? ¿No? Más que uno No La función Auxiliar No La función Auxiliar No va a ser Un kilómetro O sea La función Auxiliar En realidad ¿Cómo es que Se dice? No puede ser Igual a esto La que tiene que ser Igual a esto Es G Pero si G es Igual a esto ¿Qué le pasa A la función Auxiliar? En realidad Necesariamente Uno no me va Me va a dar ¿Qué cosa? La función Inicial ¿Sí? Entonces Se supone Que en la función Auxiliar ¿Qué va a ser Necesariamente? Una Constanza ¿Sí? Entonces Yo tengo que probar Que esta función Es constante E igual A la condición Inicial ¿Sí? Pregunta ¿Cómo pueden Probar Que una función Es constante? No Porque la función Constante Es monótona Creciente Y monótona Decreciente El signo De la derivada El signo De la derivada Y si es constante ¿Qué le pasa A la derivada? Cero Es cero Pongo por eso El signo Nunca Cambia de signo Te tiene que dar ¿Cuánto? Cero Cero Ahí está La idea La idea fundamental Es que si yo derivo Y la derivada De cero Mi función Es una constante ¿Se entiende? Entonces ¿Qué voy a hacer acá? Calcular La derivada Entonces Como es un producto Me queda La derivada Del primero Es prima De t Por el segundo Más Que vete Por La derivada Del segundo ¿Y qué le va a dar La derivada Del segundo? Lo mismo Por La derivada De la integral ¿Por? La derivada De la integral ¿Y cuánto te da La derivada De la integral? ¿Cómo? No sé No Era derivada De esto ¿Te me acuerdo? Porque era la cadena Pero ¿Cómo deriva La integral? Teorema Fundamental Y pueden aplicar ¿Tenemos fundamental Acabar? Pesco Pesco Entonces Podemos aplicar Que es fundamental Entonces ¿Cuál Tenemos fundamental Que me dice Que la derivada De la integral ¿Cuál es? P de t Ahí está Directamente Esto Va a ser P de t ¿Sí? O sea Teoría más fundamental Me queda P de t ¿Sí? Ahora Fíjense que En ambos términos Aparece E A la integral Entre t Entre t Y t De p Entonces Si sacamos De la integral De la integral Me queda G' Má D Más G D D Por P D ¿Sí? Y ahí ¿Qué hacemos? Más que eso Porque Por ser solución De la ecuación Diferencial Todo eso Es igual a cero ¿Estamos Obviamente Que Si la derivada Es cero Ahí tenemos Que necesariamente Mi función Es una constante ¿Estamos de acuerdo? O sea La derivada De la cero La función Es una Constanta Pero A mí no me sirve Cualquier constante A mí no me sirve Cualquier constante Entonces Lo que yo voy a hacer acá Es Volver A la definición De La Función Auxiliar Como la función Es constante Alcanzamos Encontrar El valor De esta función En un punto Para saber Cuanto vale Esa constante ¿Sí? ¿Y en qué punto Podemos hacer algo? O De conocer Cierras cosas De cero La función Diciana ¿Por qué? También H En T sub cero ¿Qué les va a quedar? G En T sub cero Por E A la integral En T sub cero Y T sub cero Perdón De cero De cero ¿Sí? Y obviamente ¿Qué pasa con ese integral? ¿Qué era cero? Todo esto es uno ¿Y qué pasa con el g de cero? Igual a cero Es igual a cero No A ver Sí, está bien Pero También es igual a cero O sea H de cero Eso me sirve Para saber Cuanto vale H c sub cero ¿Qué es lo que quiero Calcular? O sea Este valor Como este valor Es igual A cero Y ahí justamente Esto es Igual a cero Con lo cual ¿Qué se va a cumplir? Que H de cero Va a ser igual A cero ¿Sí? Pero H de t Era que cosa G de t Por e A la integral De p sub cero Y t De p Todo eso Es igual A otra cosa ¿Sí? ¿Y ahora qué hay que hacer ahí? Despejar Bien ¿Y cómo despejamos? ¿Qué hay que hacer ahí con esta comercial? Pasar la vivienda O sea Y sub cero Y sub cero Sobre E a la integral De t cero Y t Y menos ¿Sí? Pero por propiedad La potencia Y la potencia ¿Qué pasa con 1 Sobre ese E a la Todo eso ¿Cuál será la menos? Ahí nos queda Y sub cero Por e a la menos Y se va De cero Que era La función Fin ¿Se entiende? Ahí llegamos Justamente Que necesariamente La función g ¿Cómo es que se dice? Es igual a la otra función O sea Que la solución Ahí llegamos A ver Que es 1 ¿Preguntas de esto? ¿Sí? Entonces Para la Ecuación Lineal De primer orden Homogénea Como es que se dice La solución Existe Y es 1 Ahora vamos a ver Con la ecuación Lineal No homogénea Lo que ahora Interesa Q Un detalle Que me olvidé Totalmente De la clase pasada ¿Por qué esta ecuación Se llama Lineal? Y esto va Esta pregunta Va para los que Están haciendo algebra Porque los que no hacen algebra No van a entender mucho No parece Que me parece Cuadrar No No ¿Qué funcione Seriamente? ¿Qué tiene que ver Eso con lineal? ¿Quién hace algo? ¿Qué tiene que ver acá? A ver Dos manos Están haciendo una vez Un dedito Para que no se note No hay algo lineal En algebra Transformaciones lineales Que ya no es un determinante Que es Mucho Pero El hecho es Que la ecuación es lineal Porque es una transformación Lineal Con respecto a qué Variable Específicamente Acá Cuando ustedes Están trabajando Con la ecuación Esta Es una transformación Lineal Con respecto a Esto Con respecto a Esto O sea Por eso se llama La ecuación lineal La ecuación lineal Porque es lineal Con respecto a La función incógnita Y a sus derivadas La función incógnita Y a sus derivadas ¿Sí? Entonces Cuando resolvimos La ecuación Homogénea ¿Qué encontramos De la transformación Inciente? ¿Eh? Sí Pero con la transformación Lineal ¿Qué le pasa A ese resultado único? ¿A qué es igual Todo esto? El nulo Estamos de acuerdo Entonces ¿Qué estamos Encontrando De la transformación Lineal? ¿Eh? ¿Eh? No ¿Tiene un nombre Eso? ¡Oh! 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 ¿Cómo se llamaban Los elementos Cuya transformación Lineal Es nula? ¿O con esos Elementos ¿Qué formaban De la transformación Lineal? ¿Eh? El núcleo La imagen No La imagen Son los valores Funcionales O sea Acá estamos Hallando El núcleo De la transformación Lineal ¿Escucharon eso? ¿Ayer lo he dicho? Sonido Sonido Así que Si a lo mejor Lo escucho No lo escuché Obviamente El núcleo De la transformación Lineal Bien El núcleo Que no hace Algebra Lamentablemente Esto es Bueno ¿Cómo vamos A resolver Esta acción Digencial? Nosotros Acabamos de ver Que Esta función Esa función Es solución De qué ecuación De la Ocogénia ¿Qué voy a hacer Acá? La idea Para tratar De resolver La función No Ocogénia Fíjense Que la diferencia Que tenga un juguete La idea Es ver Va a hacer Una cierta Suposición Que es Decir Que Y sub cero Acá No es constante Sino que Es una cierta Función Que depende De t ¿Por qué Quiero eso? Porque Si esta Es solución De la ecuación Diferencial La debe Verificar ¿No me acuerdo? Entonces Lo que voy a hacer yo Es ver Si Suponer Que esta Es una función Me permite Encontrar La solución De la ecuación Diferencial Entonces Para eso De vuelta Tenemos que Verificar Entonces Primero Derivemos esto Que es El cero primo Desde Derivada del primero Por el segundo Más El primero Por la derivada Del segundo Que es Regla de la cadena Es la derivada Es la derivada De la ecuación Dispuesta con todo esto Por Menos Eso sería La derivada Para que sea La solución Esta función Sea la solución Se supone que Que prima De t Más p de t Por si de t ¿Qué le tendría que dar? Q de t ¿No me acuerdo? Entonces FI prima Es todo Lo que está de arriba FI prima Es El cero prima De t Poder a la menos FI De cero De t De t Más Y sub c De t Poder a la menos Integral De cero De t De t Menos De t Todo eso La derivada Todo eso Más ¿Qué cosa? Más P de t Por fin O sea Más P de t FI es Y sub c De t Por e A la menos Integral De c De t De t De t Y todo eso Es De t Pi prima de t Más P de t por fI de t Es pudo ¿Si? Ahora ¿Qué pasa con el segundo Y tercer término? Yo lo puedo La suma Es c Entonces ¿Qué le va a quedar Específicamente? Que esto es De c Prima de t Por e A la menos Integral Entre t Sub c Y t T Entonces Si FI es solución En realidad Lo que yo Puedo Conocer Es la derivada De esa función O sea Yo supuse que Cuando Me fui y dije Bueno Cambio la constante Por una función En realidad Si hago eso Lo que yo Voy a poder determinar Es Cuanto vale La derivada De esa función Entonces La idea Fundamental Es que La derivada De esta función Va a ser igual A que cosa U de t Por E De vuelta Al pasar Dividiendo Subiendo Le va a estar Positivo De c A T ¿Si? Entonces Fíjense que Yo Con esto Puedo Conocer Cuanto vale La derivada De esa función Y si Conozco La derivada ¿Puedo Conocer La función? Integral Integral Obviamente Lo que vamos a hacer Acá Es Integral En ambos lados Para poder Conocer La función Entonces ¿Qué va a pasar Efectivamente Acá? Esto le va a quedar La integral Como voy a poner Lo que hice En variables separables Como voy a poner La T Interval De integración A la variable de integración Le voy a poner Otro nombre ¿Si? O sea Esto va a ser Cero prima De S De S Va a ser igual A la integral Entre T C Y T U de T Perdón Acá S También Y va a cambiar La variable de integración Por U de S Por E A la integral Entre T C Y S ¿Si? ¿Qué pasa Con La primitiva De La primitiva De esto Es De Si yo lo llevo Eso me deprimo ¿De acuerdo? Pero Esto lo tengo que evaluar Entre T Sub Cero Y T ¿Si? Entonces ¿Qué me va a quedar igual? El sub Cero De Menos El sub Cero De El sub Cero Todo eso Es igual A la integral De arriba Obviamente Que Si yo Conozco La ecuación diferencial C Cual Es Cual Es Cual 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 Esta integral La voy a poder Cular Ahora ¿Qué es lo que ocurre Específicamente Acá? Cuando yo voy a hacer Y sub Cero De Este Me va a quedar Y sub Cero Y sub Cero Más Un integral Conocido No, no, no Sí Sí Acá no Toremos Boma Entonces Entonces ¿Qué me falta Conocer Para conocer Y sub Cero De T No, la integral Sí la vas a conocer Y sub Cero Porque en realidad Conocido las funciones Vas a sacar Cuando va a la integral Claro Lo que me falta Conocer ¿Cuándo vale Y sub Cero T Sub Cero Y ¿Dónde sacamos eso? Otra vez Condición inicial Exactamente ¿Por qué? Porque nosotros partimos De esta solución Entonces La misma idea que hoy Cuando Nosotros Sabemos Que la solución De T 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 Por la definición De pi Esto es Sub cero T Sub cero Por e A la integral A la integral De cero A t cero T ¿Sí? Y Como e Es igual a 1 Ahí llegamos Que Y de p Sub cero es igual a I sub 0 entonces en realidad ¿cuál es mi función? I sub 0 más esa integral pero la solución original ¿cuál va a ser específicamente? esa función con la exponencial sería la menos integral de T sub 0 de T de P por I sub 0 más la integral de T sub 0 de T nudo S a la integral entre T sub 0 y S y S1 no puede estar la integral de P ¿qué me faltó? ¿qué me faltó? perdón ahí ¿sí? al igual que en el caso de la ecuación homogénea la logogénea tengo una formulita para poder calcular la función o sea no tengo que hacer nada más que aplicar la forma ¿qué ocurre acá? volvemos a volvemos a otro esa formulita esa formulita específicamente es la que acabamos de encontrar vamos a que acabo de ver ya encontramos la solución probamos la existencia me falta unicidad la 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 acá la 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 de 100 vamos a hacerlo 1 supone que 2 ¿si? entonces acá simplemente vamos a hacerle pi 1 de T pi 2 de T solución Al igual que hicimos en la demostración anterior Acá vamos a definir una función auxiliar Y esa función auxiliar En este caso va a ser la diferencia Entonces, ¿qué tengo que demostrar de esa función auxiliar? ¿Qué es igual a? Cá Pues quiero ver que es igual Entonces, lo que tengo que probar acá es que la función es igual a cero Constante igual a cero ¿Por qué constante? Porque la misma idea de recién ¿Cómo probamos que hay una función constante? Calculando la derivada Entonces, la idea justamente es, en este caso particular Vamos a calcular la derivada para ver qué obtenemos Si es cero, es constante Si no es cero, vamos a ver qué pasa Ahora, obviamente, la derivada de la resta Pues la resta es la derivada Entonces, esto le va a quedar simplemente esta reacción Que a priori no me dice mucho Pero, ¿qué tengo que tener en cuenta yo? Que si FI 1 es solución Verifica la posición diferencial Entonces, al verificar la ecuación FI 1 más P de T por FI 1 Tiene que ser igual a P de T Ahí está Apejando de la ecuación ¿Qué van a llegar específicamente? ¿A qué? Menos P de T Por FI 1 de T Más P de T Ese término se corresponde a qué cosa? A FI prima U ¿Sí? Menos Hacemos lo mismo con FI prima 2 Porque también verifica También es solución De la ecuación diferencial Y les va a quedar P de T Y 2 D T Más Q D ¿Sí? ¿Qué va a pasar con todas las cuentas acá? ¿Qué me caería? ¿Va? ¿Q de T? ¿Pero qué va a pasar con ese Q de T? Se lo va a ir con el P de T ¿Me acuerdo? ¿En realidad qué me va a quedar? ¿P de T? ¿Q de T? ¿O te lo sé? ¿Qué hice mal acá? Ah Cuando despejé FI sub 2 Acuérdense que Es FI prima 2 Más P de T Por FI 2 Igual a Q de T Cuando paso por otro lado Me da el signo de menos Entonces en realidad Acá me había olvidado Este signo de menos ¿De acuerdo? Para que Obviamente Acá me tiene que quedar Más P de T Por FI 2 Que Si saco el factor común Menos P de T Se me va a quedar Multiplicado ¿Por qué cosa? P 1 de T Menos P 1 de T ¿Y esto qué es? La función auxiliar La función auxiliar O sea Esto que es igual Menos P de T Por H de T ¿Qué pasó acá? Cuando derive Lo llegué a hacer Que era lo que supuestamente Derive Pero En realidad Derivando Yo llego Que la función auxiliar ¿Qué cosa tiene que cumplir? Que H prima de T Es menos T Por H En realidad ¿Qué estoy viendo De la función H de T? H de T Tiene que ser Solución De qué Cuadrón diferencial Y prima Más P de T Por I Igual a C ¿Se entiende? O sea En realidad ¿Por qué? Porque H prima de T Es menos P de T Por H de T ¿Se entiende? O sea Mi función auxiliar Necesariamente Es solución De la ecuación Homogénea A eso llegamos Ahora ¿Qué característica Tendría la ecuación Homogénea? ¿Cuándo es ubicado? Cuando tengo Condición inicial Si yo En la ecuación Diferencial Si tengo Solo la ecuación Ahí voy a tener La solución Cuando tengo Solución Única Cuando le agrego Una condición Inicial ¿Estamos de acuerdo? Cuando le agrego Una condición inicial Necesariamente Ahí La solución Pasa a ser única Entonces ¿Qué pasa? Por definición ¿Qué pasa con H En T sub cero? Es FI1 En T sub cero Menos FI2 En T sub cero ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuánto vale FI1 En T sub cero? ¿Y cuánto vale FI2 En T sub cero? ¿Estamos de acuerdo? O sea que esto ¿Qué le va a quedar? I sub cero Menos I sub cero O sea que le queda Igual a cero ¿Estamos de acuerdo? Entonces ¿Cuál es la importancia De todo esto? Que H D Es solución No solo De esta ecuación Diferencial Sino que Tiene que cumplir Esta condición inicial ¿Si? ¿Se entiende? O sea La función Auxiliar En este caso Específico Es Solución De la ecuación Con condición inicial Nula ¿Qué aporta Al tener Condición inicial Nula? No Eso ya lo sabía Por ser De primer orden O condición inicial O sea O sea El teorema Yo tengo que asegurar Que existe Es única Eso Lo sabés Pero Hay otro detalle Más interesante Acá ¿Cuál es la solución? Va a ser cero ¿Por qué? Porque eso se ve cero Entonces Con esto Justamente Como conozco La solución Ahí Podemos afirmar Específicamente Afirmar Que Obviamente ¿Cuál es la solución De todo esto? H de T Igual Sí Y ahí justamente Si es cero ¿Qué estamos viendo? Que son iguales Y ahí llegamos A esa regresión ¿Sí? Bueno Entonces La ventaja Que tienen Estas Básicamente Es que Tenemos Una formulita Fundamentalmente Para 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 poder Resolver La ecuación Diferencial Entonces Vamos Vamos a Resolver La Dignificación Se supone que Nosotros Nosotros Para resolver Precisamos PDT Y QDT ¿Cuál es PDT ahí? ¿Qué? ¿T de T? ¿Qué vas a PDT y QDT? A QDT es E A ¿Y PDT? ¿Están todos ¿Están todos ¿De acuerdo? Pero no ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Y en realidad Está mal? ¿Por qué? Ah, bueno Detalle Ecuaciones Diferenciales Es Identificar La ecuación Diferencial Entonces ¿Esta ecuación Está escrita Igual que esta? No ¿Por qué no? Porque tengo ¿Qué cosa? T es poliprima ¿Están todos ¿De acuerdo? Entonces Acá es fundamental Para el presente Justamente Que Primero Primero Tiene que quedarme En la ecuación Igual Entonces Si no está igual Transformamos ¿De acuerdo? Por eso Por eso Esos son Los pequeños Detalles Que tienen Que darse cuenta La ecuación Diferencial Tiene que ser La forma Y prima Más Igual Igual Entonces Para poder hacer eso ¿Qué es lo que tengo que hacer Primero? Dividir todo De T Entonces Ahí la ecuación Diferencial En realidad Le va a quedar ¿Qué cosa? Y prima Más Uno menos T Sobre T Voy Igual E Sobre T ¿Se entiende? Y ahora Así ¿Cuál sería P de T? Uno menos T Sobre T Subete E Al lado T Sobre T Entonces Cuidado Como identifica Las funciones O sea Las ecuaciones Tienen que estar Exactamente Igual A como Las mayas Entonces Ahora Que tengo Las funciones Fíjense Vamos a Primero Calcular La integral De P Porque era Preciso Para la otra Lo que era Entonces Tengo que Calcular La integral Entre T C Y T De P En este caso De 0 Ya me olvidé Que es 1 Entre 1 Y T De 1 Menos T Sobre T Perdón Acá es donde Lo que hago Es cambiar En la variable 1 Menos S Sobre S De X Solamente Para No Armabilidad ¿Si? ¿Y cuál es la primitiva De eso? Esto lo podemos Calcular Ahí está Con la integral De 1 Sobre T De 1 Sobre S Menos 1 De X Separando en 2 Entonces Menos 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 Como estamos Trabajando En un entorno De 1 ¿Qué va a pasar Con este En el lado Segundo? Si estamos Trabajando En un entorno De 1 Es positivo ¿De acuerdo? Es positivo Esto trae Malos recuerdos Pero Pero Debe Contar Algo ¿Qué va a pasar? Siempre Este ejemplo Es casual Pero Es un ejemplo Muy sencillo En el sentido De que Muchas veces Cuando hablamos De los problemas Que tienen ustedes En matemática No es tanto Que Lo que se da En el curso Sino Lo que Arrastra Por eso Tanto Nivelación Como Todo lo que hacemos Nivelación Repaso Para repasarlo Esto Esto Una vez En otro ejercicio Apareció En un parcial En el desarrollo Y por eso Nosotros Jamás Me voy a olvidar De eso Porque Tenía que calcular La primitiva De 1 Sobre x Minus 1 La primitiva Era Ahí puso El logaritmo De x Menos x Hasta ahí Fenómeno Lamentablemente Siguió Haciendo cosas ¿Por qué? Esto le quedó El logaritmo De 0 Y no solo La Sino que Remató Con que El logaritmo De 0 Es de 0 ¿Cuál fue Su grave Problema Ahí? ¿Dónde Van Los paréntesis? ¿De acuerdo? Porque No sé Por qué Trae Eso A ver Por eso Nunca Este ejemplo Me quedó Grabado En los 7 Y como Aparece A cada vez En esas Pasas En la vida En el sentido Este tipo De cosas Es un ejemplo Que yo siempre Lo pongo ¿Por qué? Porque el estudiante Supo calcular Las primitivas ¿No? Que parte del ejercicio Era calcular las primitivas Pero lamentablemente Siguió haciendo cosas Que no tenía Que hacer La embarró Y bueno Lamentablemente Se llevó Un cero Eso es Es uno Es uno De los problemas De ¿Por qué Ne insistimos Tanto En nivelación Y en todas Esas cosas Con Los de repaso Propiedades De números Y todas Esas cosas Porque hacen Cosas De Siempre Me acuerdo De Pero Son de los problemas Justamente Que Tienen Siempre O sea Han tenido Obviamente Que los problemas De la cuenta No son solo De ahora Pero Siempre Existieron Bueno Volvamos a la realidad Logaritmo De Vamos a poner Paréntesis Para evitar El problema Menos T Esa es la primitiva En T Menos La primitiva En uno Logaritmo De uno Cero Pero acá Le queda Menos ¿Si? Y ahí Nosotros Calculamos Esta integral Esa integral Nosotros La precisamos Para calcular La segunda integral ¿Si? Necesitamos Para calcular La segunda integral La segunda integral Es la integral De T sub cero Y T De Q de S Por E Y acá me olvide Más Entre T C Y S Que Todo esto T S ¿Qué pasa? Q de S Habíamos dicho Que es E a la La dos T Sobre T Y a la dos T Sobre T O sea que acá Me pone E a la dos S Sobre T Me queda E elevado A esta integral Esta integral La que acabamos de calcular Me queda Me queda E elevado A todo Lo que acabamos de calcular ¿Si? O sea Me queda E a la logaritma S Menos S Más ¿Si? ¿Si? ¿Qué voy a hacer ahí? Eh Perdón ¿Por qué cero cuando era Uno ¿No? Si acá ya Me quedo ¿Qué voy a hacer aquí? ¿Qué voy a hacer aquí? E E a la dos S Sobre S Y acá lo que voy a hacer Básicamente es Separado E a la logaritma de S E a la de los S E a la una S ¿Qué pasa con E a la logaritma de S? S S Se va bien con esto Me queda Después E a la de los S ¿Si? ¿Por E a la dos S? Uno Sobre E a la de los S No E a la dos S ¿Por E a la de los S? E a la de los S Y el E a la uno No es más fuerte Como funciona constante Lo dejo fuerte Entonces Me va a quedar E Por La primitiva de la S Obviamente E a la S Entre uno Entonces Esto les va a quedar E Por E a la T Menos E a la dos ¿Si? ¿Si? Y ahí Calculamos La Segunda Integral ¿Qué me falta hacer? Armar todo Ahora tengo que armar Todo lo que tengo acá ¿Por qué me falta? Y este va a ser igual ¿Qué cosa? E a la menos integral de P ¿Si? La integral de P Fue todo esto ¿Si? Pero ¿Qué tengo que hacer ahora? Multiplicar todo eso por menos uno Porque es menos La integral de P Entonces Cuando multiplica por menos uno Le va a quedar ¿Qué? A la menos En propiedad de P Ya me olvide P Más P Menos Por ¿Qué cosa? Y sub cero ¿De cuánto era y sub cero? Dos Entonces Dos Más ¿Qué cosa? La integral de P Por arriba E Por E A la T Menos Y ahí tenemos La solución De la ecuación Diferencial ¿Si? Por las bordas ¿Cuánto vale E a la menos E a la menos Logaritmo de T? 1 sobre T Ojo con S Porque eso es 1 sobre E A la logaritmo de T Es 1 sobre T Si en realidad Si en realidad Cuentos de cuentas Esto le va a quedar E a la T E a la T No se me ha olvidado Verifiquen Verifiquen a ver Si ¿Si? Bueno ¿Preguntas de esto? ¿Preguntas de esto? La ventaja entonces que tiene Esto es Primer lineal De primer orden Específicamente Es que tenemos que hacer Todo O sea Es simplemente En el cuadro integral Ya está todo resuelto No hay que hacer nada Pero En principio Hay que aplicar Directamente Esa forma Acá Hay un detalle Que me interesa ver Y es ¿Qué pasa con esta ecuación? Cricri Cricri ¿Es lineal de primer orden Si o no? No ¿Por qué no? Porque no es más o menos ¿Por qué no puedo parar? ¿Y eso impide que sea Una función Más o menos? Cricri ¿Cómo no sé? Cricri Cricri Para que sea El lineal De primer orden Tiene que tener Tafón ¿Hay una función P de T Y una función Q de T Ahí? Q de T ¿Q de T no? Llegaron las dos Para que sea Dijial Pero Tengo el I prima Y Q de Obviamente Como un signo El signo ¿Qué pasa? ¿Puedes decirte Que el signo No No te voy a aplicar Los signos No Es muy usual A ver El hecho es que Un signo No te va a afectar Quien sea O no sea Porque se va a pegar A la función Lo que tienes que tener En cuenta Específicamente Es que Para estar Escrito De esta manera Obviamente Primero La idea Tengo que llevar A la función De la función Entonces ¿Qué pasa? Simplemente P de T En este caso Es el menos uno ¿Si? Pero No es que no se pueda Escribir como Una ecuación diferencial Ni en el primer orden ¿De acuerdo? Ojo con esto Lo que si no es Variable separable Ahí si No la puedes escribir Como un producto Pero Ni en el primer orden es ¿No? Porque P de T vale menos uno Encontré dos funciones Y ya automáticamente Podemos Aplicar La zona ¿Qué pasa con esta fórmula? Requiere ¿Qué cosa? Tener condición inicial En realidad Si no tengo Condición inicial Como en este caso La fórmula En lugar De tener integrales ¿Qué van a tener? Primitiva Primitiva ¿Por qué derivadas Estamos calculando De integrales? ¿De acuerdo? El hecho es que Si no tengo Condición inicial ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cambiar Las integrales Por primitivas E A la primitiva E A ver ¿Cómo era? No A la menos Vamos a dejar En el espacio blanco La primitiva De Q De S Por E A la primitiva Se supone Que si calculo La primitiva ¿Qué hay que ponerle A todas las primitivas? La constante Acá Acá En ecuaciones diferenciales No ¿Por qué? Porque En lugar De poner Constantes Primitivas Vamos a poner Una sola Constante C Que se va a llevar Todas las demás Constantes ¿Estamos de acuerdo? Acá Todas las primitivas Las vamos a calcular Sin Constante Y vamos a poner Una constante Que va a englobar Todas esas constantes Que nos pusimos Entonces En este caso específico P de T Es menos 1 Con lo cual La primitiva De menos 1 Vamos a poner Menos T Y después Tenemos que calcular La primitiva ¿De qué cosa? De T Por E Para T T Ahí ve que A la primitiva T Podría La menos T ¿Y cuánto vale Esa primitiva? Por parte Real A ojo Si tiene un mu Solo un mu Pero Hacer cuenta de eso Si no Lo que si se tiene que dar cuenta Que lo puedo hacer Por parte Lo puedo hacer por parte ¿Cuál es el vermino Y cuál es que? ¿Cuál es el vermino? ¿Cuál es el vermino? ¿Cuál es el vermino? No, al revés Es a la menos T ¿Cuál es F? ¿Cuál es la primitiva De a la menos T? El menos C De prima Asunto F por T Se va a quedar Menos T Por E A la menos T Menos La primitiva De F por T Minos Va a ser Menos E a la menos T Y la primitiva De eso La que va a dar Es E a la T Es que esto le queda Menos T Por E A la menos T Menos No Que no ¿Cuál es la primitiva De menos E a la menos T? E a la T ¿Eh? E a la T Si ¿Qué dije yo? E a la T Ah Ahora sí Entonces Entonces, ahora simplemente es armar la solución Acá le va a quedar D a la T Acuérdense que D a la T era menos T Menos por menos, ahí me va a quedar más La constante Más, ¿qué cosa? Y acá fíjense que le queda D a la menos T, sacando de facto el pongo Menos T menos 1 Y ahí tenemos la solución ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, en realidad De vuelta, o sea Si tenemos primitivas Si no tengo condición inicial Generalmente me conviene trabajar primitivas Bueno, preguntas Ecuaciones lineales Vamos a empezar ahora con ecuaciones lineales Las que vimos hasta ahora ¿Cuáles eran? ¿Cuáles eran? ¿Qué diferencias? ¿O qué particularidad eran las que vimos hasta ahora? De primero Ahora Ordené ¿Estamos de acuerdo? Nosotros específicamente Nosotros específicamente Vamos a empezar ahora Con ecuaciones lineales De ordenes ¿Sí? ¿Cómo resolvimos la ecuación lineal de primer orden? ¿Qué hicimos? Para resolver la lineal de primer orden No, no sacan informaciones ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? Igual a cero Igual a cero Igual a cero La homogénea O sea, nosotros ¿Cómo separamos el estudio De la ecuación diferencial De lineal de primer orden? ¿Qué? Homogénea No homogénea ¿Qué vamos a hacer nosotros Específicamente Acá? Vamos a hacer lo mismo Vamos a separar el caso homogéneo Del caso no homo ¿Cuál es la diferencia? Que para orden mayor que 1 Para orden 1 encontramos soluciones Que fueron las que vimos Hay una formulista que me da la solución Para órdenes mayores que 1 Necesariamente no hay una fórmula Para encontrar la solución ¿Sí? Específicamente Está escrita la ecuación De segundo orden Y segunda Cambia un poco la notación Con respecto a la de orden m Porque por ahí segunda Más p de t por el trigo Más p de t por el trigo Más p de t por el Igual que de t ¿Por qué me interesa la ecuación De segundo orden? Porque Nosotros Tenemos un problema acá Que es Que Un porcentaje de los estudiantes No hace álgebra Al hacer Al no 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 No podemos trabajar Con elementos De álgebra Para evitar Esas cosas Trabajamos con Ecuaciones de segundo orden En el sentido de que En segundo orden Hay ciertas cosas Que las podemos Obviar Pero que Supiéramos álgebra Sería más fácil ¿No? Entonces simplemente Desarrollamos la teoría Vamos a desarrollar La teoría de orden 2 Para que todos La puedan entender ¿Estamos de acuerdo? Al igual que Hice hace ratito Con los Los conceptos de álgebra Cuando aparezcan esos conceptos Se los voy a tirar A los que se pongan Pero En principio Vamos a desarrollar Como es que se dice Toda la teoría En orden 2 Pero La teoría en orden 1 Es equivalente Por eso en realidad Es prácticamente Lo mismo Ahora En la ecuación lineal Nosotros Te voy a La ecuación diferencial Tiene infinitas Soluciones ¿Qué necesito Para Que tengas Tener solución única? Condición inicial Acá En orden M Pasa lo mismo O sea Nosotros Vamos a trabajar Con Bajo ciertas Condiciones Que me permitan Asegurar La unicidad ¿Qué problema Tenemos? Que si Yo A estas ecuaciones Le agrego Una sola Condición inicial Necesariamente No alcanza Para asegurar La unicidad ¿Qué necesitamos En realidad En el caso De segundo orden Vamos a necesitar Dos condiciones Iniciales En el caso De orden M ¿Cuántas condiciones Iniciales Vamos a necesitar? M No, M La misma que el orden La cantidad De condiciones Iniciales Coincide con el orden En el segundo orden Tienes dos Tienes uno Por DNR Vas a tener Entonces Si tenemos Funciones PQ Continuas En un cierto Intervalo Ahí Existe Y es única La función T Que satisfaza Y segunda Más BD por I Prima Más BD por I Igual a cero ¿Sí? Ahí tenemos Justamente La ecuación Homogénea Con condiciones Iniciales Y el T cero Igual a sub cero Y prima De T sub cero Igual a I Sub cero Las condiciones Iniciales Acá En realidad Están dadas Siempre en un solo Punto T sub cero Acá tenemos La función Y la derivada Si tengo orden M Voy aumentando Las derivadas Segundo orden Tercero orden Pero todas Las condiciones Iniciales Necesariamente Están dadas En el mismo En particular Una solución De dicha ecuación Que satisface Y el T sub cero Igual a sub cero Que prima El T sub cero Igual cero Para el compaglote Debe ser Identicamente nula O sea Si las dos condiciones Iniciales Son nulas La única Solución Es la nula ¿Sí? La única Solución Es la nula ¿Cuál es la diferencia Fundamental Que Nosotros En el caso Del primer orden Demostramos eso En orden Ni en segundo Del orden Ni en el orden Lo vamos a demostrar Pero Vamos a partir De que existe Más allá de que Nosotros Como es que se dice No demostremos Este teorema El resultado Es súper importante Porque En las ecuaciones Lineales Específicamente Podemos asegurar La existencia Y la unicidad De soluciones ¿Sí? La existencia y unicidad De soluciones Bueno ¿Verdad? De vuelta Más allá de que No lo podamos Demostrar Este resultado Lo vamos a utilizar En todo lo que Vamos ¿Cómo vamos a resolver Nosotros La ecuación Diferenciale? Partimos De I1 De T I2 De T Dos soluciones De esa ecuación Diferencial En un cierto Intervalo I Tal vez que Cumple Que I1 De T Por I2 Prima De T Menos I1 Prima De T Por I2 Prima De T Distinto De C En dicho Intervalo O sea No son dos Soluciones Cualquiera Sino dos Soluciones Que cumplan Esta condición Cuando nosotros Encontramos Dos soluciones Que cumplan Esa condición Se cumple Que I de T Igual Alfa 1 Por I1 De T Más Alfa 2 Por I2 De T Es la solución General De la ecuación Diferencial ¿Qué es la solución De la ecuación Diferencial? ¿Qué entienden Por solución General? ¿La? La primera La primera La primera que vimos No La función Sí Pero ¿Qué se entiende Por solución General? La suma De todas No La suma De todas No ¿Eh? No 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 ¿Cuántas Soluciones Tiene esta ecuación Diferencial? Infinitas ¿Por qué esta es la solución General? ¿Por qué? Cualquier solución Cualquiera De esas Infinitas Soluciones Y en esta forma O sea ¿Por qué es la solución General? Porque quiere decir Que con esa solución Yo puedo hacer Todas las soluciones Que yo quiera O sea Yo puedo hacer Las infinitas soluciones Con esa Ecuación Diferencial Con esa solución Con esa solución De la ecuación Diferencial Pero ahí es Fundamental Es eso O sea ¿Por qué me interesa Justamente Ya la solución General? Porque al ser La solución General Tengo Todas Las soluciones ¿Estamos de acuerdo? O sea Acá voy a tener Todas las soluciones Todas las soluciones ¿Qué van a tener? Van a tener De esta forma ¿Se entiende? ¿Por qué pasa eso? Eh Lo demostramos En la clase Que quizás Podemos que A tiempo Pero Acá se viene Seguimos con esto Y ahí vamos a ver Vaya cositas